¿Qué tal? Soy Kaz y en este video veremos 5 tips para conseguir la full planche. Bien, como primer tip tenemos las negativas de handstand a straddle planche. De hecho yo no las practique mucho pero considero que pueden servir de mucha ayuda para conseguir la straddle planche. Bien, una vez hayamos conseguido ya la straddle planche, podremos realizar el segundo tip, que es partir de planche link a straddle planche. O sea, colocarse en posición de planche link y elevar las piernas desde el suelo hasta llegar a straddle planche. Recuerda siempre mantener una buena postura, es decir, el cuerpo debe formar una línea totalmente horizontal. Como tercer tip tenemos los intentos de full planche. De hecho no solo aplica para la full planche, sino para todas las progresiones y para todos los ejercicios. Siempre debemos intentar llegar a la postura para ir adaptándonos al movimiento original. En este caso puedes partir desde straddle planche y cerrar las piernas, hacer negativas o partir directamente desde planche link a full planche. Lo mismo aplica para el maltese planche, para el tuck planche, para el straddle planche, para el front lever o cualquier otro movimiento. El cuarto tip es volver la full planche o la plancha un movimiento de resistencia. Esto quiere decir que al comienzo lo trabajamos de fuerza, es decir, al comienzo solo puedes hacer entre 1 o 4 segundos o tal vez menos. Pero con la práctica vas a ir aumentando estos segundos. De hecho cuando me refiero a trabajar en resistencia quiere decir que los descansos entre ejercicios deben ser de 45 segundos a 60 segundos como mucho. Para que puedas ir ganando mayor resistencia y aguantes mucho más tiempo en esta postura. Como mencioné anteriormente esto aplica para todas las progresiones de la plancha y también para cualquier otro ejercicio. Bien como último tip tenemos la flexibilidad. En el video anterior hablamos sobre la flexibilidad en las piernas para realizar la straddle planche. Pero en este caso hablaremos de flexibilidad en las muñecas para poder adaptarnos a la postura original de la plancha. De hecho la plancha requiere de mucha flexibilidad en las muñecas ya que vamos a trabajar con un alto grado de inclinación. Por lo que siempre es bueno practicar nuestra flexibilidad en cualquiera de las 3 posturas que vamos a ver a continuación. Al igual que en la flexibilidad para las piernas aquí vamos a trabajar con intervalos de tiempo de entre 1 minuto a 2 minutos por cada posición. Como tip adicional pueden no usar calzado ya que se siente una mayor comodidad y además va a ser un poco más fácil sin los zapatos o zapatillas o cualquier tipo de calzado que utilicen. Como siempre espero les haya gustado este video si es así no se olviden de darle me gusta y suscribirse a este canal. Un saludo para todos y nos vemos en un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!